Música Bravo Bravo Queremos un fuerte silencio Vaya pasaje por el niño Que queda aquí Ya está dormido Y no me vayas a comer Lucha Y no me vayas a comer No me vayas a comer Y no me vayas a comer No me vacías Y no me vayas a comer Vaya pasaje por el niño Gracias ¡Gracias!